Toda la presidencia por el Partido Restauración Nacional, John Forsyth, se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la ciudad de Washington. Durante esta reunión, Forsyth expresó su preocupación por erradicar la corrupción en el país, recuperar la confianza por parte de los ciudadanos. Otro de los temas a tratar fue la salud, educación y la necesidad de ser un país con tecnología que llegue a cada rincón. Esta reunión forma parte de la agenda internacional de Forsyth con diferentes instituciones políticas. Y no vamos a dejar a tener esto.